La empresa de desarrollo humano e inteligencia emocional Senderos invita al empresariado y a la sociedad en su conjunto a participar de los talleres preventivos que nacen a raíz de la necesidad que presenta la sociedad ante casos graves de depresión y el alto número de suicidios registrados en la ciudad. Especialmente este próximo taller a realizarse mediante una cuota de compromiso está dirigido a saber cómo sobrevivir en el paraíso, explicó hoy la psicóloga Sandra Barakat de Vida para el Crecimiento Integral. Difundiendo unas pláticas, inicialmente vamos a empezar en Playa del Carmen con una plática dirigida al desarrollo y crecimiento personal que se llama Cómo sobrevivir en el paraíso. Estamos tratando de darle opciones a las personas que tienen que ser casi que llevar una bandera de que vivimos en un lugar paradisíaco, cómo pueden realmente hacer realidad los sueños de quienes vienen aquí buscando una mejor alternativa de vida. El taller de cómo sobrevivir en el paraíso se realizará este 27 de abril en el Parque La Ceiba habla además del estrés y de la ausencia del bienestar integral y del por qué un directivo o ejecutivo no está logrando sus metas laborales. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión Lourdes Mata.